Hola, ¿qué tal, mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo chismecito. El día de hoy les traigo una historia muy interesante. Bastante fuerte, diría yo, pero muy interesante. Porque cada que avanza esta historia, está llena de sorpresas y de cosas que a mí en lo personal, cuando yo la leí, me dio mucho coraje. Mucho coraje porque, o sea, a ver, no con ella, sino con él. Porque hay que ser muy honestos. Cuando uno está enamorado o enamorada, haces cosas que a lo mejor desenamorada dices, ¿por qué hacía eso? O sea, ya después de que pasa la tormenta y que llega la calma, dices, ¿por qué hacía eso? O sea, porque la dueña de esta historia pide, por favor, le dejen un consejo bonito en la parte de los comentarios. Y antes de comenzar esta historia, quiero decirles que tenemos un nuevo correo en donde ustedes me pueden mandar su historia. No importa, si ya me mandaste tu historia al otro correo, no te preocupes, yo voy a estar atenta a los que ya me mandaron. Pero las nuevas personas que me quieran mandar un nuevo chisme, déjamelo en este correo. Hermana, no importa que no sea de un cucaracho o una cucaracha, que sea una historia que tenga un mensaje para ustedes, una enseñanza, una moraleja, una... algo. O sea, algo que impacte, pues. Entonces, como ya leíste en el título del video, mi novio me roquitó dinero y su papá se enamoró de mí. Así como lo escuchas. Si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y, por favor, dale like en este momento a este video para yo saber que realmente te están gustando los chineses. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta historia comienza por allá en el 2018, cuando conozco al que era mi novio. A este sujeto le vamos a poner cucaracho porque no tiene nombre. No le vamos a poner nombre porque no se merece tener un nombre, así que, pues, le pondremos cucaracho. Yo lo conocí porque el cucaracho era muy buen amigo de uno de mis hermanos. Yo tengo dos hermanos, entonces era muy amigo de él. Y este chavo, este cucaracho, iba seguido a la casa. No tan seguido, pero sí iba, pero cuando iba, la verdad es que nunca, nunca cruzábamos palabras, nunca sostuvimos una conversación, vaya. Bueno, pues yo lo dejé de ver por varios años hasta que un día nos reencontramos en el bautizo del hijo del amigo de mi hermano. O sea, mi hermano tenía un amigo y ese amigo un hijo, ¿sí me entiendes? Bueno, entonces fue el bautizo de ese bebé y, pues, fue ahí donde vuelvo a ver al cucaracho de esta historia. Cuando yo lo veo, la verdad es que dije, bueno, pues, normal, ¿no? Normal, se me hizo guapo, pero este hombre saliendo de la misa, porque nos vimos en misa, saliendo de la misa, se me quedaba viendo. Entonces estábamos como que los dos así. Y, pues, ya, ahí quedó. Te voy a ser bien honesta. La verdad, cuando lo vi, sí cambió mucho. O sea, porque fueron tres años que lo dejé de ver. Entonces, cuando lo vi, se me hizo muy guapo, se me hizo muy atractivo, se me hizo que cambió mucho y que maduró mucho. A pesar de que él me llevaba como unos, ¿qué serán? 4 o 5 años, más o menos. Entonces, pues, a mí se me hizo como que muy guapo. Pero, bueno, nos fuimos a la fiesta, porque después de la misa, pues, ya sabes, sigue la fiestecita, ¿no? Entonces nos fuimos a la fiesta y yo dije, bueno, aquí voy a seguir con el juego de este de las miraditas. ¿Pero qué crees? Que no fue. No fue el cucaracho y dije, no, pues, ya no lo voy a volver a ver. Y seguí mi vida, pues, como si nada hubiera pasado. Hasta que un día, hermana, me llega una solicitud de amistad en Facebook y yo me meto, yo estaba trabajando, entonces me meto y yo, es el cucaracho. El cucaracho me mandó solicitud de amistad y, pues, yo inmediatamente se la acepté a los dos segundos, ¿eh? No tardó nada el cucaracho en mandarme un hola, ¿cómo estás? y un corazoncito. Y yo, mira, la más emocionada del condado, todo el día estábamos hablando, o sea, estuvimos hablando, o sea, yo estaba trabajando, pero mientras podía le contestaba y, hermana, yo estaba bien emocionada platicando con este hombre. Bueno, pues, salí de trabajar, llegué a mi casa y yo le tengo mucha confianza a mi hermano, al que es amigo del cucaracho. Y nos contábamos siempre muchas cosas, así que ese día llegué de trabajar y le dije, oye, ¿qué crees? ¿Con quién crees que ando hablando? Y me dice, ¿con quién? Y yo, con tu amigo el cucaracho. Y me dice, ay, eso. Y yo, no, pues, así, así nos empezamos a hablar, no sé qué. Le dije, ¿tienes problema? Y me dice mi hermano, no, pues, no, ningún problema. Y dije, bueno, entonces ya me dio luz verde y de aquí, de aquí, pal real, comenzamos a hablar todos los días, día, tarde, noche, el cucaracho y yo. Hasta que un día este cucaracho por fin se anima a invitarme a salir. Yo no quería, o sea, no quería, no porque no quisiera en sí, sino porque me daba como que pena, no sé, es que era el primer novio, entonces como que estaba nerviosa. Total, acepto, hermana, bueno, la mejor cita de mi vida. Yo me sentí súper cómoda, me hizo sentir muy tranquila, muy cómoda, no hubo ningún problema. Índale que ese día que llego de la cita, llego a mi casa y estaba mi hermano, el amigo del cucaracho y otro amigo de ellos. Y me dice mi hermano, te voy a pedir, por favor, que te alejes de ese cucaracho. Y yo, ¿pero por qué? Y su amigo remata diciendo, sí, tú no puedes andar con él. Y yo, hermana, pero pues, ¿por qué? Total que yo decido contarle esta situación al cucaracho y le digo, oye, ¿qué crees? Pues mi hermano y su amigo de ustedes me dijo que yo no puedo andar contigo y me dijo, no, pues, si tú no quieres andar conmigo, pero sí, como que bien tristecito. Y yo, no, pues sí quiero, o sea, yo sí quiero estar contigo. Y me dijo, bueno, pues entonces mantengamos una relación en secreto, o sea, no hay que decirle absolutamente a nadie. Y, o sea, ya salíamos diario, de verdad, todos los días nos veíamos, pero el problema aquí era, hermana, que me sentía un poco incómoda por salir a escondidas, como, o sea, ¿de qué me estaba escondiendo? Si me explico, yo no entendía, en ese momento yo no entendía por qué me estaban advirtiendo, hagan caso, hagan caso, hagan caso, cuando les dicen, oye, no, es por algo, hermana, algo les saben. Entonces, bueno, yo en ese momento dije, no me importa, quiero estar con él, porque les juro que yo era la mujer más feliz del mundo. O sea, era mi primer novio, mi primer amor, y yo estaba súper enamorada. Total que, bueno, pues nos hicimos novios, él me dijo que si quiere ser su novia, yo le dije que sí, normal. Pasa el tiempo y se venía su cumpleaños, el cumpleaños en febrero. Entonces, me dice, este, no, pues estaba muy contento, estoy organizando una fiesta para mi cumpleaños, y va a haber esto, va a haber el otro, de hecho, la estoy organizando con tu hermano, me dijo, o sea, con mi hermano, la estoy organizando con tu hermano y un amigo, no sé qué, y yo, ay, qué padre, qué emoción, yo hasta dije, pues, ¿qué me voy a poner ese día? Yo estaba muy emocionada, pues, por la emoción de él, de que iba a ser su cumpleaños y de que se iba a armar una fiesta, aunque, por otro lado, dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque se supone que, pues, él y yo no andamos, porque estábamos escondidas, y ahí va a estar mi hermano, entonces, ¿qué voy a hacer? Dije yo, pero estaba emocionada buscando ya el outfit que me iba a poner ese día. Hermana, entonces, le digo al cucaracho, oye, ¿pero cómo le vamos a hacer? Porque, pues, ahí va a estar mi hermano, y me dice, no, mi amor, es que tú no vas a ir a mi fiesta. Y yo, ¿cómo que no voy a ir? No, pues, es que, mira, va a ir tu hermano, van a ir puros hombres, puros amigos, y, pues, tú no vas a estar cómoda, porque, pues, como tu hermano no sabe de nuestra relación, pues, no vas a estar cómoda, entonces, tú no vas a ir, tú ni te preocupes. Y yo, ah, ok, bueno, mi amor, está bien. Obviamente, sí me puse triste, pero, pues, entendí que era por nuestro bien y nuestra relación oculta que teníamos. Habíamos quedado que después de su fiesta de cumpleaños nos íbamos a ver. Llega esa famosa fiesta, todo el día estuvo cortante, no me contestaba, me decía, es que estoy ocupado, es que no sé qué. Y al final del día que ya nos íbamos a ver, me dijo, ay, ¿qué crees? No creo que nos podamos ver porque voy a estar ocupado, y, pues, ya mejor nos vemos otro día, ¿no? Pues, en la noche llega mi hermano. Ay, no, hermana, es que, qué coraje. Llega mi hermano y me dice, ay, te voy a contar el chisme de la fiesta de hoy, del cucaracho. Y yo, ay, cuéntame. Pues, obviamente, él no sabía que es mi novio, ¿verdad? Y me dice, ¿te acuerdas que te dije que antes que no anduvieras con él? Y yo, ah, sí, pero, pues, ya, eso ya es pasado. Me dice, ¿no sabes con cuántas chavas estuvo hoy? Y yo, ¿cómo? Sí, ¿no te imaginas con cuántas chavas se metió hoy en la fiesta? Hermana, pues, yo tuve que disimular, obviamente, porque mi hermano no sabía que era mi novio, pero, pues, por dentro me estaba muriendo de dolor. ¿Has de cuenta que se me acabó el mundo? Y yo, ah, este, qué padre que se le va a pasar. Bueno, pues, ya me voy a dormir. Pues, ¿cuál dormir? O sea, toda la noche estuve pensando con quién estuvo, qué estuvo haciendo, imaginándomelo. Horrible esa noche. No, y no, 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 esto no es nada, esto no es nada. Al día siguiente quedamos de vernos, y para esto yo le tenía una sorpresa. Compré unos boletos para ir a, era como un día de actividades en un, como un parque de diversiones, vamos a ponerle así. Entonces, pues, yo hice la reservación, compré los boletos y demás, y le digo, oye, pues, ya tengo una sorpresa. Me dice, ay, ¿qué crees? No te voy a poder ver hoy tampoco. Y yo, pero, ¿por qué? No, pues, es que no puedo, porque voy a andar ocupado. Y yo, ah, bueno, pues, no le importó dejarme ahí con los boletos. Yo los tuve que regalar a un amigo. Tres días después, el cucaracho me busca y me dice, ay, mi amor, perdóname, de verdad, yo siento que sí, me porté medio sangrón. Pero, pues, perdóname, ¿no? Y yo, ah, bueno, pues, sí. Y seguimos la relación, pero la verdad es que ya no era lo mismo. Pues, hermana, es que a partir de este momento, el cucaracho ya no era el mismo. Ya no me contestaba, andaba de cortante, se la pasaba con sus amigos, casi no salía conmigo, hasta que un día yo decido, no sé si como que ya estaba en medio, en depresión, decido contarle a mi mamá sobre mi relación con él. Total que le digo a mi mamá, oye, ¿qué crees? Pues, te quiero contar que yo estoy teniendo, pues, una relación amorosa con el cucaracho, y, pues, yo sé que mis hermanos no están de acuerdo. Y me dice, mira, mija, mire, mija, usted haga lo que quiera. Si eso le hace feliz, si estás feliz con él y te trata bien, pues, adelante. Pues, así que digas que me trate bien, pues, no. Y yo dije, bueno. Entonces, ya toda mi familia sabía, mis hermanos, mi mamá, todo el mundo sabía que yo andaba con el cucaracho. Pues, voy con el cucaracho y le digo, oye, ¿qué crees? Mi familia ya sabe, mis hermanos ya saben, entonces voy a hacer la relación pública. Se puso endemoniado. Me dijo, ¿cómo crees que vas a hacer eso? ¿Quién te dio permiso de hacer la relación pública? O sea, no, no está bien. Y yo no entendía, hermana, qué era lo que estaba sucediendo. Pero, ojo de loca, nunca se equivoca. Hermana, pues, agárrate, porque aquí es donde... Aquí me da mucho coraje. Porque resulta que, pues, en medio de esta depresión yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer para no estar deprimida? Y me metí a trabajar. Normal. Me metí a trabajar y la verdad, encontré un trabajo tan bueno, que me iba tan bien y ganaba tan bien, que el cucaracho se dio cuenta de eso y se salió de trabajar. Dijo, me voy a salir a trabajar porque a mi novia le va muy bien, ella tiene dinero, y pues, ¿pa' qué trabajo? Entonces me empezó a pedir dinero prestado. Oye, préstame tanto, oye, préstame tanto, porque, pues, le tengo que dar de comer a mi mamá, a mis abuelos, a mi hermana, y, pues, yo no tengo trabajo, ya me salí. Y yo, bueno, pues, le prestaba y le prestaba y le prestaba al punto que yo ya mantenía al cucaracho. Pasaron los meses y te digo que, pues, a mí me iba bien y yo empecé a ahorrar porque yo quería hacer un viaje a la playa. Yo, yo con mis amigas o yo sola. Le cuento al cucaracho y me dice, ay, sí, vámonos a la playa. Y yo, o sea, se apuntó solito, pero espérate. Dije, bueno, pues ya, está bien. Me dijo, sí, pero es que yo no tengo dinero para pagar. Pues tú me invitas, ¿no? Y yo, mmm, está bien. Pero no suficiente con eso, el cucaracho todavía invitó a tres personas, a una pareja de novios y a un amigo. ¿Y quién crees que le pagó el viaje? A todos. Yo. Hermana, este viaje fue el peor viaje de mi vida. No hubo día que estuviéramos allá que no me tratara mal este hombre. Fíjate, un día me dejó sin cenar. Al día siguiente, tú vas a decir, pero ¿por qué? Espérame, espérame, espérame. Y al día siguiente nos fuimos a la playa y yo me puse un short y un top y se enojó. A ver, estamos en la playa, o sea, ¿qué crees que me pusiera? ¿Un pants? ¿Una chamarra? Se enojó y me dejó sin desayunar ese día y yo le pedí dinero para que me, o sea, le dije, oye, dame dinero para ir a comprar unas sandalias, una chancla, no sé cómo le digas y no me quiso dar dinero. Ah, pero él sí se compraba cosas y tú vas a decir, pero ¿por qué le pedías si es tu dinero? Porque yo se lo di a él en confianza y pues para que pensaran que él estaba pagando el viaje y no verme mal yo que yo lo estaba pagando. Entonces yo le dije, ten el dinero, ten todo mi dinero, confío en ti para que tú nos pagues a todos. Pero te digo, un día nos dejó sin cenar a mí y a la novia del muchacho que llevó. Gracias a Dios la chava traía dinero y compramos galletas con leche y los demás, los hombres se fueron ahí a cenar ellos solos con mi dinero. Todo este viaje fueron humillaciones, malos tratos, golpes, o sea, todo. De verdad me la pasé muy, muy mal. Voy a ser muy cuidadosa con esta parte, espero que podamos comprenderla porque no puedo decir exactamente lo que sucedió, pero ahí te va. Una noche fuimos, salimos de fiesta y pues, mucho, ¿no? Todos. Yo me quedé dormida y el día siguiente me desperté y me di cuenta que este chavo pues se había pasado, ya sabes qué hizo. Fue muy duro para mí despertar y ver todo esto. Yo le dije, ¿pero por qué hiciste esto? Y me dice, ¿qué tiene? Pues somos pareja. Ojo, hermanas que están viendo este video, si ustedes tienen novio, esposo, pareja y ustedes no quieren, no importa que sean pareja. Él no tiene ningún derecho, ningún derecho, ni ellas tienen ningún derecho si tú no quieres. Nada que sea sin tu consentimiento está bien. Entonces, esto que hizo esta persona pues estuvo completamente mal. Regresamos del viaje, llegué a mi casa, yo me la pasé llorando porque no entendía por qué la persona que más me amaba me trataba de esta manera. Pues agárrate porque si ya estás enojado o enojada, aquí viene una parte que mira, como te digo y te repito, me iba muy bien en mi trabajo, ganaba muy bien y yo me compré una moto que siempre me había querido comprar. La verdad, pues costosita la moto, o sea, no creas que una motito hay de no, costosa, costosa. Pues el cucaracho la andaba presumiendo como si fuera de él. Ay, que me compré esta moto, no sé qué, un día lo invité con mi familia y dijo que era su moto y yo como, pues no decía nada porque me daba vergüenza, ¿no? Y yo tenía los papeles de mi moto. Entonces un día fue por mí a mi casa y yo me estaba bañando y cuando salgo, pues él como que, ay, ahorita vengo, me dijo, ahorita vengo y yo, ah, normal. Al día siguiente me dice, mi amor, te tengo una sorpresa, ven, y me da un sobre. ¿Qué crees que era ese sobre? Puso la moto a su nombre, le puso placas a la moto y la puso a su nombre, hermana. ¿Yo qué hacía? Yo en ese momento dije, no, pues ya, ¿qué hago? Pues ya, se la quedó, pero pues es mi novio, no pasó nada. Pues te digo, hermana, yo confiaba en él, entonces no le vi tanto de malo, por así decirlo, pero en ese momento, y miren, no hay que juzgar, yo creo que cuando estás en esa, con esa venda en los ojos, pues es muy complicado darte cuenta de lo que estás haciendo mal, ¿no? Por así decirlo. Bueno, el caso es que falleció mi abuelita y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que estés conmigo, de tu apoyo, porque pues me siento mal. Y me dijo, ay, no, pues ni que fuera mi abuelita, era la tuya, tú hazle como quieras. Me dijo, es más, como estás muy deprimida y muy triste, ay, cuando estés bien, me buscas, porque yo así no te quiero. Y yo, pues bueno, hermana, está bien. Dije, pues es mi problema, ¿no? Porque es muy triste cómo te empiezan a envolver la mente y a culparte y decir, sí, no, yo estoy mal, ya que esté bien, lo voy a buscar. A los días, bueno, las semanas más bien, lo busco y empezamos a salir a un club de motos, con mi moto. Bueno, ya no era mi moto, era la moto de él. Y en este club, o a este club, iba el papá del cucaracho. Y es aquí donde entra este personaje, el papá del cucaracho. Lo conozco, me caía muy bien, todo perfecto. Conocí a la esposa, a la esposa del papá del cucaracho, porque los papás del cucaracho estaban separados, entonces el papá vivía aparte con su pareja. Total, pues yo me hice muy amiga del papá del cucaracho, porque empezamos a ir mucho a su casa, a la casa del papá del cucaracho, y veíamos películas y todo. Total que un día, el papá del cucaracho me mandó un mensaje, y me dice, oye, ya no andas con mi hijo, ¿verdad? Y yo, no, sí, todavía andamos. Ay, no, pues qué raro, porque ayer vino con otra muchacha a la casa. Y yo, impactada, y me dice, pero no le vayas a decir nada, es que, él no se merece a una chava como tú, me dice el papá. Y pues yo nada más ahí te dejo la información, pero por favor no le digas que yo te dije yo, ah, pues no se preocupe, señor, yo no digo nada. Pues me puse a investigar quién era esta chava que había llevado, y resulta que esta mujer era más grande que el cucaracho, y además tenía ya tres hijos. O sea, esta chava ya tenía, ya tenía una vida hecha, pero pues andaba con el cucaracho. Yo no dije nada hasta que un día imprimí, imprimí así en hojas las conversaciones y cosas que yo había encontrado, y se las enseñé, y le mostré la lista de chavas con las que él me había engañado, y todavía el cínico, ¿sabes qué me dijo? Ay, sí, o sea, pero tú eres la oficial, o sea, ellas son como que sí ando con ellas, pero tú eres la oficial, pero es más, dame una oportunidad, te prometo que esta vez sí voy a cambiar. Un día llega una chava a mi casa a buscarme, y me dice, oye, quiero hablar contigo sobre tu novio, y yo, ¿de qué? Pues decirte unas cosas, ven, te invito a una fiesta, me dijo yo, no, pues mi novio no me deja salir, porque no me dejaba salir, me prohibía dar la vestimenta, salir y demás, me tenía bien cortita, y me dice, ok, espérame, y agarra su teléfono, y le marca el cucaracho, y le dice, oye, ¿dónde estás? Y le dice el cucaracho, pues aquí en un hotel con una chava, faltas tu vente, y yo, porque aparte el cucaracho me dijo que estaba trabajando, pero ni trabajaba, o sea, no trabajaba, y yo le creí que estaba en un trabajo, cuando en realidad estaba con otras, y me dice, ¿ves? Entonces ahora sí vente, así que yo accedí, y me fui a la fiesta con esta muchacha. Hermana, agárrate, porque aquí viene la tragedia de la historia, más y más, porque haz de cuenta que, resulta y resalta, que esta chava, cuando yo estaba con ella, se tomó una foto conmigo, y la subió a sus estados, adrede, para que lo viera el cucaracho, ¿no? Entonces, yo dije, no, pero no me voy a enojar, este, voy a estar bien. Días después citó al cucaracho en un cuarto, así como que bien romántico el plan, cuando en realidad, pues no, le reclamé absolutamente todo, le mostré lo que la chava me había mostrado, otra lista de mujeres con las que me engañaba. Fue tan horrible ese día, porque el cucaracho me, me golpeó, horrible, o sea, horrible, nos, me subió al carro, nos fuimos, y de tanta discusión que hubo en ese momento, tuvimos un accidente automovilístico. Pues hermana, yo terminé inconsciente en el hospital, luchando entre la vida y la muerte, porque, pues me puse muy grave, el cucaracho salió ileso, fíjate, hasta suerte tiene este, es como las cucarachas, una cucaracha la pisa, la echas rayo y todo, y no se, haz de cuenta el cucaracho, pues nunca me fue a visitar, logro recuperarme, me voy a mi casa, y va a buscarme, y me dice, mi amor, yo te amo, no me dejes, y yo dije, no, ya basta, ya basta, y lo corrí, y me dice, bueno, entonces no quiero que al rato andes llorando, que regrese contigo, y yo, no, pues ya, obviamente estaba muy deprimida, fui a terapia, empecé a ir a terapia, porque quería recuperarme, ay hermana, pues, en eso me entero, que la chava con la que estaba saliendo, la chava que ya tenía tres hijos, estaba embarazada del cucaracho, y no es suficiente me entero, que yo también, estaba embarazada del cucaracho, yo no le dije nada al cucaracho, de que yo estaba esperando un bebé, porque pues no, pero desafortunadamente, a los tres meses, perdí a mi bebé, yo obviamente intenté desvivirme, hermana, no te lo voy a negar, por tanta depresión, porque no entendía, por qué me estaba pasando todo esto, y a las dos semanas de perder a mi bebé, ¿quién crees que me escribe? El papá del cucaracho, para decirme que estaba enamorado de mí, que me invitaba a salir, que le gustaba mucho, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, de tal palo a tal astilla, ahí me di cuenta que eran completamente iguales, decidí bloquear al papá, bloquear al cucaracho, y bloquear a toda su familia, seguí con mi vida, y muy de vez en cuando, me encontraba al cucaracho, con su nueva familia, con la chava, con los tres hijos, y el embarazo, y en mi moto, me los encuentro, y de vez en cuando, hasta la fecha, hermana, me rogó, me buscó, que regresáramos, pero la verdad es que, yo ya no, me dolió tanto, lo que me hizo, que desde ese entonces, yo no me he podido dar una oportunidad, con alguien más, por tanto daño, que me hizo este cucaracho, me casé con un hombre, amando a otro, así como lo escuchas, quédate hasta el final, porque ya sabes, que hasta el final, te dejo lo mejor de la historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, no olvides suscribirte,